¡Hey! Muy buenos días, soy un chingan, todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo, un nuevo capítulo de Zombie U! Y vamos a continuar con la campaña, pero antes de iniciar con la campaña estoy aquí una cosa Este capítulo lo estoy grabando después del capítulo 1, ok? Para después decir, me pusieron comentarios en el primer capítulo, en el primer capítulo No lo, bueno, tal vez ya los leí, pero tal vez no los implementé en el juego Nada quiero decir eso, ok, modo normal Ok, al parecer creo que si, cuando tú sales del juego, al parecer se guarda automáticamente Al parecer Bueno, como dije en el capítulo anterior, hasta ahorita el juego me está gustando Ya termina de cargar Termino de cargar Termino de cargar Termino de cargar Termino Termino ¿Esto es nuestro personaje? ¿Nuestro nuevo personaje? Al habla es breve Termina, aún hay que arreglar las cámaras del supermercado Gana del sustento Ojo Ojo Bueno Aquí tengo una pistola Que no la tiene 6 balas Por supuesto ¿Cómo demonios que no? Ok Vamos ¿Este personaje se mueve? Ah, sí se mueve Inglaterra Inglaterra Oigan, pero este juego me dejó pensando en algo O sea, imagínense si eso realmente pasara en la vida real O sea, que una infección así llega de la nada O sea, pues, ¿qué onda no? O sea, sinceramente, ¿la humanidad qué haría? Porque hasta mucho, muchos dicen de que No Si fue uno de pocas y zombies, mejor Porque Solo me di la vuelta, ¿verdad? Sí, solo me di la vuelta Entonces, ¿para dónde es? No me acostumbro a las salidas todavía Ey, ábreme Ábreme Ey, qué wow Ok, aquí hay una torreta Pues no hay nadie ¿Sí, no? No hay nadie Malita rata, me siempre me espanta ¡Eres un niño rata! Ok, hay dos caminos Ese camino apenas lo estoy viendo A ver ¿La puedo piratear? Ok Ok Ok, por una extraña razón no puedo abrirla Y eso que ya era pirate Entonces, ¿para dónde chuchas quieren que vaya? Ok Ey, Jorge Ábreme Ok ¿Cómo demonios piensan que salga? ¿Fue por aquí, no? ¿Dónde salí? Sí, creo que fue por aquí Ok, cuando corre No sé por qué, pero Es un poquito torpe Se cansa muy rápido Yo sé que el juego trata de ser un poquito más realista De los juegos de zombies normalmente Pero no hubiera pasado que el personaje aguantara un poquito más cuando corre Aquí no hay nada, ¿no? Aunque me llevo la pistola por si las Por si las dodes Bueno, en el capítulo anterior como pudieron ver Mataron al primer sobreviviente Ahora tenemos a esta chava A ver Apago aquí la linterna A ver No veo nada No me digan que eso está dando la pura vuelta Al parecer Sí, solo di la pura vuelta Qué bueno que este capítulo lo estoy grabando después del primero Porque ya vieron los comentarios de que Solo estás perdiendo el tiempo O no sabes jugar Apenas estoy jugando el Zombie U O sea, tú no agarras un juego y ya te crees El Juan Camana y de ese juego O sea, lleva su tiempo Y la verdad me costó un poquito de tiempo acostumbrarme Porque como estoy acostumbrado bastante al Black Ops Al Black Ops 2, el modo zombies Y aquí tengo también el Black Ops 1 Pero no lo juego mucho Juego más el 2 Ok Creo que es la misma misión que el otro ¿Qué? ¿La tengo que hackear otra vez? No, si ya está hackeada, ¿no? Entonces, ¿por qué no...? Ok, las pantallas de carga más largas Que he visto en un videojuego Eh, me tuvo miedo Ya vieron Nada, me levanté el palo y... No, 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 se abre, se abre, se abre ¿Esta cámara será de... ¿Será mía o qué onda? Sí, creo que sí Ok Me he quedado Brink Ahí están los zombies, ¿no? Todavía Y yo me pregunto si aquí todavía estará el otro Me pregunto ¿Currily? Ok Se me quedó como morir más o menos aquí, ¿no? Por aquí Ah, sí, ahí está, ahí está Oye, nada más era un zombie, ¿no? ¿Por qué me habrá... Ahora, ¿por qué me habrá... Ahora, ¿por qué me habrá... Headshot Ah, sí, ya se convierte en zombie ¡Ugh! ¡Órale! ¡A palazos! Ok Le llevo todo lo que tiene antes que lleguen los zombies Listo Recargamos Listo ¡Listo, Juni! Activa las cámaras Luego tratamos un plan Ok ¿Cómo que activa las cámaras? ¡Qué miedo! ¡Bueno! Bueno Bueno, ¿y ese güey? ¿De dónde me está hablando? O sea ¿El Maxis? ¿Es Maxis o qué onda? O sea ¿Se copiaron de Maxis? ¿O qué onda? Ok Ok Ok, no sé qué... Ah, ya vi Es por acá O no O tal vez no ¿La puedo romper? Si la puedo romper, ¿no? No No, al parecer no Entonces, ¿para qué? ¿Para qué chucha me dejaron entrar acá? Si no puedo hacer nada Ok, apago la linterna Ah, ok O sea, puede... Puede pasarse Ya puede pasarse de acá Pero no puede pasar Puede treparse para entrar Pero no puede treparse para salir ¿No les encanta la lógica de los videojuegos a veces? A ver Ok Ok Ese tenía unas balas Ok No hay nada ¿Cómo va a ser revisada en la basura? Ok, no sé qué tengo que hacer O sea, está esta puerta Y me dice que adentro hay un infectado Y se requiere una tarjeta Una tarjeta de sexo magnética Ok ¿Y esa tarjeta dónde está? A ver, toca Toco Ah, mira Qué buena onda Puedes ir por las alcantarillas Uh, qué buena onda Oh, espérate O si quieren que vaya Ah, no ¿Qué pido? A ver Esperen un momento Ok Mi disculpa Por esa pequeña interrupción Es que mi hermana Apenas va llegando De la escuela Y como no tenía llaves Le tuve que abrir ¿Muy chocolate? ¿En serio? Ok No sé cuánto tiempo llevaba No sé cuánto tiempo llevaba Creo que apenas llevaba unos 10 minutos O no sé la verdad Así que mi disculpa Tienes que arrastrear las zonas manualmente Si quieres saber Que hay unos 10 minutos Así que mi disculpa Es el pequeño corte ¿Vale? De hecho que hay algo Que me intriga Ok Acá hay algo Que me llama la atención Dice que está aquí dentro Dice que está por acá Ah, no Puede ser el túnel Ok Aquí me dice que hay algo Que se mueve Por lo que escucho Creo que son unos zombies Ok Acá hay un zombie Que se está arrastrando Ok Supongo que son esos dos Aquí me marca un tercero Muere ¡Muere de palazos! ¡Muere! ¡Muere! Ok Entonces este juego Creo que sí se pasaron Un poco con la sangre Ok Solo está el zombie Que me está persiguiendo El que no tiene patas Y yo pensé No me hagas esto ¡Fuck! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ari! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck! ¿Están entrando? ¡Fuck, fuck, 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 f Ok, pero antes me voy a curar Mochila, mochila, dime tú Ok 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 En serio, este es el juego más raro que es jugar a Zorita A Zorita, eh A Zorita Aquí está la puerta ¿Se quiere qué? Ok, a ver No me dice nada No me marca nada Así que pues no sé qué tengo que hacer Ah, el martillo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué me puedo llevar? Aquí ya tengo Ah, no, a la puerta No, 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 aterra, aterra, aterra Ok Es una carnicería, ¿no? Ok Ok Esperemos que no suceda algo más fuerte ¿Qué es eso? Toma Oye, esa se parece mucho a nuestro personaje que estamos usando ahorita Ok Entonces creo que sí se pasan un poco con la sangre Malito Ubisoft, es un poco satánico No tiene nada A ver, ¿qué hay por acá? Yo no me he fijado Cómo iba grabando, perdón Esto es un refri No hay nada Ok 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 Ahí está la caja Listo Ok, listo La matamos por si las moscas Ok Ok, aquí ya no hay más zombies O pues están las muertas Lo primero que está primero Ok, creo que ya no podemos ir Malito me espantó Muere malito Bien Ahora veo otra vez al atarco con el que ha pasado antes Y vuelve al refugio y tanto en que ha sido un rato Ah, sí, tú ¿Cómo no? A sus órdenes, patrón Esa yo ya me la sé Así, ok Entonces, nada Me voy al refugio Y hasta aquí dejo el capítulo Ya voy, ya voy Espérate Fuck Aquí está, aquí está, aquí está Fuck, ¿qué haces? Sí, 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 sí Vámonos Ok Segundo capítulo completado Hasta aquí voy a dejar este capítulo Porque como ya llegó mi hermana Y no quiero interrumpirla Y aparte Y aparte porque como no me deja grabar Entonces Hasta aquí voy a dejar El segundo capítulo de Zombie U Sé que este capítulo está un poquito corto Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero no se preocupen El tercer capítulo va a estar largo Pues primero déjame dormir Vamos a dormir Estilo Minecraft Te lo mereces, te lo mereces Te lo mereces Dejar el segundo capítulo De Zombie U Ya sé que este capítulo va a estar corto Pero como ya le dije Como ya llegó mi hermana No me voy a dejar grabar bien Así que Hasta aquí lo dejamos Les prometo que el tercer capítulo Va a estar un poquito más largo Se los prometo Y solo me dijiste una cosa Muchas gracias por ver este video Espero que os suscribas Deja tus comentarios Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós